Nos sentimos orgullosos de cumplir nuestro primer año de gestión. Hemos avanzado en mucho y eso lo hemos hecho en equipo. Por indicaciones del señor Presidente de la República, hemos mejorado la atención a los contribuyentes y ampliado los trámites de 66 a 120 trámites en línea. Adicional, hemos hecho un inventario, porque sabemos que ustedes están esperando desde hace mucho tiempo los temas relacionados con exoneraciones de impuestos, devoluciones y también reconsideraciones que han presentado en la Dirección General de la Interacción. Nosotros tenemos ese compromiso de seguir avanzando, de seguir avanzando con ustedes para seguir mejorando la administración tributaria. También en materia internacional, hemos fortalecido el Departamento de Evasión para garantizar que el país cumpla con las normas internacionales y también hemos fortalecido el Departamento de Intercambio de Información. Cuenten con nosotros y que seguiremos mejorando. La Dirección General de Ingresos es para ustedes, los contribuyentes.